¿Qué es el plan de la comunidad de la comunidad de la comunidad? ¿Qué es el plan de la comunidad de la comunidad de la comunidad? De alguna manera que hay importantes atrasos y es, dudamos mucho, mucho que se pueda iniciar con éxito el 2 de noviembre la docencia como lo está planteando el Ministerio de Educación.